¡Durísimo! Muy bueno el informe de la producción sobre el tema de las bengalas. Recordemos que la pirotecnia y el rock nos llevaron a la tragedia no natural más importante de toda la historia argentina y hace algunos días atrás a la muerte de un chico que fue a ver un concierto de rock y terminó muriendo en el Autódroma de la Plata. Está con nosotros Sergio Marchi, periodista, para mi gusto uno de los mejores periodistas de rock que hay en nuestro país. Es el autor de El Rock Perdido, un libro donde Sergio, te agradecemos mucho que vengas, donde vos relatás un poco cómo ha migrado, cómo ha cambiado el público de rock desde los tiempos, si se quiere, desde los inicios, a fines de los 60, en los 70, a la actualidad. Se ha dado una vuelta completa. Yo ayer veía con esto del tema de Vélez una imagen que los medios repetían que era un señor bastante portachón prendiendo una bengala así con cara de capo mafia y yo cuando comencé en el rock, hace mucho tiempo atrás, cuando elegí el rock, dije yo no quiero ser eso. Mi identidad de rock está porque yo me opongo a ser un tipo como ese. Y hoy veo que el público de rock sí quiere ser un tipo como ese que prendía una bengala lo más pancho en una cancha de fútbol. A mí me parece que hemos dado una vuelta completa y que hemos quedado en un lugar opuesto al que era el rock del principio. ¿Qué caracterización haces vos del último episodio, más precisamente el de La Renga, el de La Plata? ¿Cuál es el límite de responsabilidad entre el público, porque no era un solo chico que llevaba las bengalas, y la banda, el grupo, la música, que además se encarga de la seguridad del evento? En primer lugar, un loco, un tipo que se la pasa toda una semana pensando cómo va a entrar una bengala a un recital, ¿cómo lo parás? Por más cacheo que haya. Y digamos que el cacheo en el público de La Renga no es una cosa muy amable, porque no es un público ambiable. Y la autorregulación, digo, saca la bengala y que uno le diga, pará, loco, podés matar a uno. Además sacó una bengala náutica, que son poderosas, de largo alcance. Y que necesitás además algo para detonarla, pero me parece que ahí no lo pudieron parar. Lo que pasa también es que cuando uno prende una bengala, eso irradia una energía, un fuego que quema. Es decir, naturalmente cuando alguien levanta la bengala, genera un halo de vacío alrededor, impide que alguien se acerque a decirle, echa a pagarlo. Eso se usaba para entrar en la cancha. Cuando entraba a la doce, entraba con la bengala y se abría paso así. Y después, eso se importó al fútbol, y algunos pibes para dársela de portuariados, prendían la bengala y se iban al frente con la bengala prendida. Y la gente se abría. Hay algunos fenómenos de la futbolización del rock, como el tema de los trapos, que identifican cada uno de los barrios, y demás, que no está mal, ¿no? El barrio este tal presente. Yo estoy en contra de la bandera, de los trapos, y toda costumbre futbolera. Está bien, bueno, pero es inofensivo colgar una bandera en obra, digamos, a priori. Sí, pero vos tenés que estar ahí cuando entran los pibes con la bandera y te empujan para que lo dejes pasar. Pero, Sergio, ¿por qué ves como tan horrible el rito, la tradición? Más allá, obviamente, que hay determinadas cuestiones del rito que son peligrosas, pero el rito en sí mismo no es peligroso. Me parece que eso... ¿Vos estuviste en un recital alguna vez? Millones de veces, de los redondos, todo lo que quieras. ¿Estuviste al lado de las banderas? Sí, claro que sí. ¿Estuviste en el Pogo también? También, Pogo de Jijiji en el medio. Bueno, pero estoy segura que te golpeen a vos. Pogo de Jijiji en el medio. ¿Y eso qué es? Salís con algunos moretones, pero... Sí, pero hay pibes, no todos, que en el Pogo aprovechan para pegarle a una minita, para pegarle a otro. Hay una violencia sualapada en el Pogo. No me parece que tiene una costumbre divertida, ni artística, ni interesante. Me parece una estupidez sublime. De todo modo... Pero lo que yo digo, a mí lo que no me gusta es el recurso de Mazda. La bandera, cuando vos subís la bandera, no tapás al de atrás. Digo, no pensás en tu prójimo. El rock antes era cuidarnos entre todos, cuando íbamos a lugares como obras, como Luna Park, que la cara nos esperaba afuera. Es muy fuerte el testimonio este que está dando ahora. ¿Te parece? Antes sí, pero es muy maravilloso. El rock antes no era esto. Pará, pero estás contando algo. Antes era ver una banda y vos sabías que capaz que con tus amigos te tenías que cuidar porque había una raza a la cana, tenías pelo largo. Te metían... A mí... Yo estaba en la organización de un festival, fui a dar puertas, entró a Toxicomanía, año 81. Dijo, pibe, cerrá las puertas. Metieron dos colectivos por problema y nos llevaron a Toxicomanía. Claro, claro. A cuento de nada. A cuento de... A cuento de nada, sí. De pertenencia a un lugar y yo vi como la cana metía un... como un frasco, un envase de café y decía, ah, miren lo que encontré. Yo vi cuando lo metían y cuando lo sacaban. Dejame agregarte algo que me parece que refuerza lo que decís, Sergio, porque la Barra Brava, o los Barra Brava, forman parte de grupos que están en connivencia con buena parte del sector policial que los protege y que hacen negocios. Digo, yo no quiero que el pibe que va... no creo ni quiero que los pibe que van a ver un recital de rock tengan ese mismo emparentamiento entre el delito que cometen los Barra Brava y la policía. Y me parece que es cierto, antes la policía me parece que jugaba un papel distinto al que juega hoy. Y por supuesto que ha habido también una transmutación de lo que es el típico tipo que va a un recital de rock. Sí. Me parece que no tiene nada que ver. La ha habido, pero hay una cuestión. A fines de los noventa, el Barra Brava pasó a ser un ideal social de muchos pibes. No sé, es muy fuerte lo que está ahí. Me parece que lo que decís está más cerca del discurso de Mactas. O me equivoco, vos cuando lo escuchás a Mactas, ¿qué te pasa con eso? No, no me gusta nada, no entiende nada. Pero Mactas estaba diciendo eso. No, que la sorda de los chicos. Pero vente lo que decís para militarismo y decís un montón de cosas que no tenían nada que ver, que los Rolling Stones contrataron a los Hell Angels como medida extrema. Pero vos demonizás un poco el folclore y el rito y la gente. Pero sí, el folclore y el rito y la gente es asesino. Termino con la gente muerta en Crobañón. Termino con este pibe muerto. ¿Cómo no lo voy a demonizar? Es un folclore asesino y nunca fue folclore de rock. Porque cuando yo comencé a ver rock, hace muchos años, año 1977, fue mi primer recital, no había banderas, no había bengala, no había nada de futbolización. Bueno, pero hubo violencia también, porque hubo mucha comunicación y había otras cosas que hoy no existen. Dejame contar esta sucesión histórica. El primer muerto por una bengala, lo recordábamos el otro día con Mariano, en 1983, Basile Cancha de Boca, Boca Racing. Una bengala náutica que atravesó toda la cancha, lo mata Basile. En el año 88, un disco se llamaba Tester de Violencia, casualmente. Luis Alberto Spinetta hace un homenaje al tema. Fue el primero que dijo algo. Fíjate como el rock, a través de Spinetta, obviamente, que es la expresión de un rock más clásico, si se quiere, comparado con el rock actual. Un rock más lúcido. Más lúcido, digamos, desde el punto de vista de toda la música, la poesía y demás. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo tampoco, porque si hacemos memoria, también es cierto que hubo conflictos, por ejemplo, en un mítico show de La Pesada, en una par, donde se dijo ropa todo, y hubo violencia y era el rock de antes. Sí, pero son hechos seis. Inclusive también hubo un hecho donde se despreciaba mucho más a lo que sería la música pop, como, por ejemplo, cuando Daniel Melero, con los encargados, tocaba, fue... En barroco, 82. En barroco, 82, fue tirado con tomate. Y eso hoy no pasa. Hoy puede tocar Miranda con alma fuerte y no se generan estos hechos. 30 kilos, 30 kilos. Yo no sé si es tan cierto que antes era mejor y ahora es mejor. Entre una bengala, prefiero una naranja. Ay, de verdad. Amén. Amén.